Alfredo, cojo de chiles, yogur, ¿cómo está el chile? No, no estoy a su atado, mi amor. Tengo sueño. ¿Tú te has visto los ojos como los tienes? Los tengo bien, los tengo bien, joder. ¿Qué? Los tengo bien. Los tengo bien, lo que te digo. Ok. Aléanlo, aléanlo. La cagaste, güey, te la ganó el pinche italiano, ya no vas a coger. Pendejo. A mi madre, joder. Tanto, tanta pedo. Se coge a mi madre, a mi madre, joder. A nuestra madre, güey. A nuestra madre. Güey, tanto pedo para nada, güey. De que no mames, hay que avisarle. Quién sabe que tanto, güey. Tienes que enseñar una pinche foto mañana, güey. Ahorita estoy grabando y mañana me voy a rir de ti, ya estás, güey. Mamarranco, ma puerco. Mamarranco, puerco. Oooooooh. Gracias por ver el video.